Desde luego para algunos el cartero llama más de dos veces y si no que se lo pregunten al escritor James M. Kane que vio hasta tres versiones cinematográficas de su primera novela. Fallecido en 1977, Kane se perdió la que sería una de las más populares, la protagonizada por Jessica Lange y Jack Nicholson en 1981. Nunca la insistencia de un funcionario de correos fue tan escandalosamente prolífica. ¡Suscríbete al canal! Aquí en el callejón no hace falta que llamen dos veces porque a la primera estamos listos para ver una buena película. Hoy nos toca una del año 1981. El cartero siempre llama dos veces. De Bob Raffelson. ¿Es Bob Raffelson verdad chicos? En un momento he dudado porque tampoco he visto tantas películas de este hombre. Pero bueno, hoy vamos a ver quizá la más conocida basada en una novela de James M. Kane y la van a comentar ellos, que tienen cuerpo aparte de voz, que ya han oído su voz por ahí, pero están también presentes. David Parajes, autor del blog Memorias del Cineclub. No, ahora llamado Senso Cinema. Ya he cambiado el nombre. He corregido a tiempo David. Que no haya confusiones. Senso Cinema. Y el guionista y director Alberto Cartintero. Que también nos acompaña el escritor Antonio Lázaro, autor además de una novela que pronto vamos a ver en cómic, ¿no? En novela gráfica. En novela gráfica es un poco el concepto, pero al fin es cómic. El club Lovecraft. Lo de pronto vamos a ver qué pasa. Bueno, esperamos verla pronto. A ver si mi agente se comporta. Bueno, ahora habrá que llamarle al orden a tu agente. Hombre. Bueno, pues no, no, pero la tienes que hacer, novela gráfica, porque está muy bien el libro. Bueno, la novela está hecha, pero… Claro, claro, pero digo novela gráfica materializarla. El dibujante tiene que hacer su… Su trabajo. Su parte sobre el guión de adaptación. Esperemos que sea prontito, que estamos deseando. Ojalá. Bueno, y lo que estamos deseando también es ver hoy. El cartero siempre llama dos veces. Ya vimos hace años la versión que se hizo de esta novela. La hizo Ty Garnett, ¿no? Ty Garnett. Ty Garnett. La hizo Ty Garnett, perdón. En el año 1946. Efectivamente. Y ahora vamos a ver con Lana Turner y aquí con John Garfield. Aquí la vamos a ver con Jessica Lange y Jack Nicholson. David. Pues sí. Una versión, además, muy famosa y que tuvo muchísimo éxito en su época. La verdad es que es una novela, una historia ya de partida, que es verdad que luego hemos visto muchas veces. Bueno, ya la habíamos visto incluso antes, la versión de Visconti, Obsesión, que es muy buena también. Es la que más se aparta, la versión más libre de las tres, porque es muy neorrealista y está ambientada en Italia. Y bueno, es diferente, aunque la historia de partida es la de la novela. Pero yo luego hay otras versiones que considero que son igual o mejores, pero que no están declaradas. Por ejemplo, yo no puedo evitar recordar Perdición de Billy Wilder, que es una historia muy parecida, ¿no? Dos amantes, que sé. ¿Qué perdición está basada en una novela de James M. Kane? Que tiene mucho que ver el argumento con esta. Es decir, que es verdad que ha dado pie a todo, dentro del género negro, ha dado pie a todo un argumento que ya es un prototipo, ¿no? Es decir, la pareja de amantes que se alían para terminar con, la mayoría de las veces, el marido de ella. Entonces, bueno, es verdad que el hecho de que sea un cliché no impide que los directores, pues más o menos, se busquen las mañas para innovar, para introducir ciertas variaciones dentro de este mismo tema. Y en el caso de Raffelson, él no se aparta de la época de la novela, es una película que está mirando al pasado y es una decisión, hasta cierto punto, arriesgada. Porque es verdad que en esta época, este tipo de películas, Hollywood, es verdad que no acudía tanto, digamos, a la nostalgia, ¿no? Y esta película, pues de alguna manera está recreando la misma época, lo que pasa que no tiene nada que ver con la versión de Ty Garnet, que es un poco como la canónica, ¿no? Son muy diferentes, la misma historia, pero muy diferentes. Y para mí el valor que tienen, sobre todo, es la de Ty Garnet, era Lana Turner y aquí es Jessica Lange. Es curioso como, para mí es incluso el cambio más importante de la película, porque al fin y al cabo no hace más que dar vueltas al mito de la fe en fatal, pero no tiene nada que ver con cómo lo representa Lana Turner, que es un icono del glamour, ¿no? Tiene esta especie de misterio de mujer inalcanzable y sin embargo Jessica Lange la convierte en algo mucho más cercano, más terrenal, muy terrenal. Y a mí me fascina, creo que esa es la novedad que incorpora esta película, que ya estaba en la de Visconti, lo que pasa que es verdad que aquí, bueno, está creando, Jessica Lange está creando un icono, porque a partir de esta película es verdad que se convirtió en una estrella absoluta. Así que, nada, ya solo por terminar, para mí lo segundo mejor de esa película, que es algo que me fascina, me encanta y me entusiasma y me gustaría que los espectadores se fijaran bien, es la fotografía del que yo, el trabajo del que yo considero que es uno de los grandes fotógrafos de la historia del cine, ¿no? Que es un nombre un poco complicado, Sven Nick Vist, que es el fotógrafo, el director de fotografía que trabajó muchísimo con Inman Berman y que aquí ya estaba trabajando en Hollywood y que tiene un sello muy, muy característico. Me encanta la fotografía de esta película porque está todo en tonalidades ocres, en claroscuros, pero sin exagerar, no llega al expresionismo que suelen tener las películas características del cine negro, ¿no? Entonces, visualmente es una película que a mí me gusta muchísimo, me merece la pena. Alberto. Sí, hombre, es que siempre hablamos de la fotografía, ya sabía que yo que iba a seleccionar a Sven, ¿eh? Al amigo, el de viejo Sven. Sí, sí. No, la fotografía es impresionante. Y luego también, resaltar que no solo de James McCain, sino que aparte la votación la hace David Mamet, que es uno de los principales dramaturgos americanos, modernos, ya un poco más contemporáneos. Y luego también indicar como que en Hollywood en esa época hubo una especie de segundo boom del cine negro. Después, hombre, el cine negro, para los que desconozcan, bueno, ya se sabe que es en los años 40, sobre todo, y 50, ¿no? Y en esta época, a finales de los 70 y principios de los 80, pues Arthur Penn, La noche se mueve, China Town, Robán Polanski, y hubo una especie de resaltar, de resaltar el cine negro clásico y adaptarlo a los nuevos tiempos, y modernizándolo, haciéndolo más erótico, más ambiguo, incluso. Que es muy interesante, la verdad. Y yo creo que, a ver, dentro, al lado de esas dos, creo que esta es un pelín inferior, pero es muy interesante también. Se parece mucho a China Town por Jack Nicholson, sobre todo. Y luego la película, mucha gente tiene la idea de que principalmente es la escena, se ha sido famosa por la escena de la mesa, pero hay mucho más, hay mucho más allá. Y luego es muy interesante cómo va y viene la historia, medio cine erótico o algo así, sino que es cine negro del de verdad, del puro. Bueno, pues, para mí decir que es una de las mejores películas del ranking de toda la historia de cine negro, aparte, claro, hay valoraciones subjetivas y tal, me parece que es la mejor película dirigida por Raffelson, evidentemente se apoya en ese guión magnífico de Mamet, que yo creo que insufla mucha sexualidad, mucho erotismo, eso viene más bien de Mamet y luego de una época de mayor tolerancia, que en la época, claro, de Lana Turner, que tenía que ser todo mucho más elíptico y comedido. Y bueno, pues es una película fascinante. Kain, como creo que ha escrito en alguna ocasión David Mamet, es un poco uno de los fundadores de los pilares de la mitología norteamericana contemporánea, que, como toda mitología, tiene su raíz en el mundo clásico y en la tragedia griega. Entonces, esta película de gente, digamos, común, de un entorno de carretera, de un tipo vagabundo que echa el ancla ahí, de una historia de amor tórrida, etcétera, de un complot, un poco, tiene toda la impronta y la grandeza de una tragedia griega, basada en los tres pilares de esa mitología norteamericana, que son el sexo, la violencia y el dinero. Y luego sobre el color ha dicho una cosa muy interesante David, que la tonalidad que le da el maestro sueco Nick Vist, el color con el que yo me quedo, hay otros colores, pero como la tonalidad que predomina es como el marrón o los ocres, y claro, un poco te evoca el color de las medias, de la maravillosa y súper deseable Jessica Lenz, es la carnalidad, la propia textura de la imagen evoca la carnalidad. Yo creo que es una película que es de visión obligada, no hay que obligar a nadie a nada, lógicamente, y menos al placer de ver cine, pero es una película que va a gustar a toda clase de públicos. Bueno, pues vamos a ver ya El cartero siempre llama dos veces. Parece que no podemos escapar a nuestro destino, estamos aquí en el callejón de las maravillas una semana más para comentar la película que acabamos de ver, El cartero siempre llama dos veces, del año 1981 de Bob Raffelson, y es que el título va de eso, ¿no? El cartero siempre llama dos veces, no te vas a escapar. O sea, si no es a la primera, es a la segunda. Siempre, pero se lo iba a hacer la roma antes. Pero ¿sabes por qué es Alberto? ¿Por qué no te trae un telegrama? A veces sí, a veces sí. Ahora voy a decir, el cartero siempre llama dos veces, y tres, si es necesario o cuatro. El cartero siempre notifica dos veces. Sí, notifica dos veces. Sí, ya no llama. Ya no llama. Notifica. Notifica, notifica. Pero es verdad que al final de la película, que es como de tan a bruto es raro, ¿no? Es el tema de la fatalidad, que siempre es un tema recurrente en este tipo de historias tan negras y con una especie de deus es machina, ¿no? Que al final tiene que suceder, los personajes sí o sí necesitan su castigo. Sí. Y pobre yo se salgo del miedo. Bueno, aquí, en esta versión que hemos visto, la de Bob Raffelson, no vemos el final de él, que es que lo ejecutan por el crimen, porque le acusan, en la de 1946 de Garnett, sí que vemos cómo recibe su castigo de la justicia humana. Reabre en el caso del griego. No, le acusan de matarla a ella. Para cobrar. Efectivamente, con la novela, para cobrar. Porque se acaba de casar. Claro, porque se han casado para cobrar. Y, bueno, aquí no, aquí lo dejan... Que una cosa, fíjate, a mí la versión de Ty Garnett me encanta, pero tengo que decir en su contra que me parece que la parte del juicio, la parte final... Se alarga demasiado. Me parece que se come demasiada película. Y eso sí que tiene, esta versión que hemos visto hoy, la de Raffelson, sí que, por supuesto, tiene importancia, pero no tiene tanta presencia dentro del metraje. Además, claro, la de Garnett es mucho más explicativa. O sea, al final, un poco, pues te desgrana porque ha pasado esto, porque lo otro, porque te acuso, tienes que pagar por este pecado, aparece el cura, no sé qué. Que también es lo típico de la época. Aquí, a los años 80, ya todo es más... En ese sentido, sí es más elíptico. En otro es más literal, como en las cuestiones eróticas es mucho más literal. Pero en cuestión del castigo y de... Ahí sí que hacen una elipsis al final. Y te sorprende porque hay un momento en que te crees que realmente que son carne de silla eléctrica, realmente. Con la desavenencia que hay, con la declaración incriminatoria de ella y tal. Y luego resulta que es el falso... Pero ahí está la gracia, ¿no?, de la historia. Sí, claro. A ellos mismos no se lo creen cuando ya le están diciendo a Jack Nicholson, ya estás libre. Y él está como, pero de verdad, estoy libre, o sea, ¿me puedo ir? Sí, sí. Y es la situación... Triquiñuelas, se desvelan las triquiñuelas tanto del fiscal como del abogado, ¿no? Que hay una crítica ahí a la compañía de seguros. Pero de hecho es que... Como funciona el sistema, en definitiva. En otra historia muy conocida de Kane, del novelista, que es perdición, que en inglés es doble indemnización, el título es... ¿No? Sí, también lo traducen como doble identidad, ¿no? No, no, no. Pero es indemnización. Es indemnización. Pero yo en algún sitio, en la novela, incluso la novela original, se ha vendido como doble identidad. Es una traducción malísima, claro. Una traducción un poco pulp, no, digamos. Libres, libres traducciones. Sí, sí. De ayer y hoy. Demasiado libre, ¿no? Demasiado libre, demasiado libre. Y poco acertada, porque no tiene nada que ver realmente. Claro. Ahí ya critica también, ¿no? Bueno, ha jugado con el tema de los seguros, que parece ser que en esa época en Estados Unidos sí que llegaban a cambiar incluso las decisiones de los juicios, fuera culpable o inocente la persona. Claro, porque se llegaba a acuerdos, digamos, parajudiciales, en el entorno del... Quedaba por válido el juez. Y el cine negro es un gran tema, o sea, siempre hay detectives de seguros, no son contratados por el propio seguro, por una persona muchas veces que investiga en un caso extraño, a ver si está forzado o es un accidente, lo típico de locales. Es hablado de muchísimo juego en el cine americano. Sí, sí. Y luego otro, el telón de... Y yo creo que ha quitado muchos clientes también a las compañías de seguro, porque claro, ya te ofrecen un seguro de vida y miras al cónyuge, ¿no? Con cara extraña. Con miedo. Con miedo. Como un asesino potencial, ¿no? Bueno, lo que iba a decir es que el telón de fondo histórico de la época y tal, y el propio personaje que encarna Frank, el personaje de Jack Nicholson, es hijo de la gran depresión, Estados Unidos se llenó de vagabundos, de gente que iba de un sitio a otro, personajes pícaros que se buscaban la vida, como el arranque que por conseguir un almuerzo se inventa todo, esas triquiñuelas que acaban por darle, dar comienzo a toda la trama y asentarlo en la gasolinera, ¿no? Que de manera que lo que es la gran depresión y toda esa situación del crack del 29 y su secuela duradera, ¿no? Lo que generó, entre otras muchas cosas, es un género literario espléndido, ¿no? Que es la facción social de la novela negra, en la que yo insertaría estas novelas un poco más tardías, pero de... Publicadas en los 40, pero que son como una resaca de la depresión. Hay novelas más directas, como la de Horace McCoy, ¿Acaso no matan a los caballos? O Bailad, Bailad, Malditos, adaptadas en películas maravillosas también, que son más directamente enmarcadas en aquella época, pero yo no dejo de ver esta película como una secuela de ese ambiente socio-histórico. Sí, además, hay una escena cuando van a la ciudad que se ve, ¿no? Hay una cola de gente muy larga que les están sirviendo sopa o algo así. O sea, que es verdad que es explícito. Y además, este tipo de historias pues ponen en el foco protagonista a gente común y corriente capaz de cometer crímenes, ¿no? Porque la novela clásica de detectives, como pueden ser un poco las de Hammett, y dan paso a este otro tipo de historias en las que gente común es capaz de... Por eso a lo mejor tienen un contenido más social, ¿no? Porque de alguna manera ya no es un asunto de ladrones y policías, sino que ya los criminales son gente común y corriente que se están buscando la vida. Y aquí es interesante porque yo creo que, por un lado, Jan Nicholson representa esto bien, es decir, tú le ves y te da un poco la identidad esta del buscavidas que anda en cuanto ve unos tipos por allí jugando a los dados, va enseguida a ver qué puede sacar, ¿no? Pero no me funciona a mí tanto en el aspecto que debería tener este personaje y que sí que lo tienen las dos versiones anteriores de una manera también muy evidente, que es en el aspecto de la seducción. Es decir, lógicamente, el peso importante se apoya sobre la mujer, la fe en fatal, pero también el hombre es un objeto de deseo. En esta película, a mí me cuesta un poco ver a Jan Nicholson como un objeto de deseo. Claro, pero si le pones al marido como contrapunto... Pero fíjate que yo veo que Jan Nicholson, diez años después, es el marido, ¿eh? Porque es igual de zángono, igual de bebedor, igual de... se parecen mucho. Ya, pero son diez años menos, ¿no? Sí, está claro. Es un soplo de aire fresco para ella. Es una novedad, pero yo no... Me cuesta un poco ver a esta mujer tan radiante. Tan radiante, ¿no? Claro, ella es tan apabullante, llama tanto la atención, que claro, dices tú, pero esta mujer, por muy desesperada que esté, se va a fijar en este tipo... Pero sí que es creíble, porque... Bueno, sí, es una mujer muy bella, pero está metida ahí en un pueblucho, en un lugar remoto. Sí, por donde pasa gente. En medio de ninguna parte. En medio de ninguna parte. Y intuimos que se ha tenido que casar con este señor para salir adelante, vamos, para... Sí, es otro tema que se plantea el de los inmigrantes, la inmigración, es un terón de fondo, la inmigración griega, en este caso, y este griego, que está en medio de ninguna parte, pero en el fondo es un triunfador. Sí, sí. Y hace un análisis de Estados Unidos, diciendo, no, esta es una tierra de oportunidades, pero de gran infelicidad. Hace un comentario, como que la gente no es feliz. Entonces, él está todo el rato inventándose una felicidad que en realidad hay una armonía conyugal que no existe, porque él se monta sus bailes conyugales, su bailecito, sus escenas de ópera, sus cánticos, la escena griega, etcétera, pero es un mundo un poco ficticio de autoprotección que él se marca, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, ya a un nivel ya no tanto de argumento, yo creo que ya es más lo que a mí me transmiten la química de los actores, que yo creo que... El tema de casting, ¿no? Claro. Las más de Jack Nicholson, sí, ¿no? Sí, claro, yo no estoy hablando del personaje. La antigua ha funcionado mejor, yo creo. Juan Garfield, un tío como más galán o más, no sé. Es un tipo atractivo. Bueno, el de Visconti es un... El de Visconti igual. Es un guaperas. Es un tipo muy atractivo. Y el marido es un gordo... Sí. Está más claro. Está mucho más claro esta evidencia. Y además, tú ves que esta carnalidad que tiene esta historia de amor, bueno, de amor, de lo que sea, esta carnalidad está como mucho más justificada. Yo aquí la carnalidad la veo en Jessica Lange, evidentemente, pero en Jack Nicholson me cuesta mucho verla. De hecho, hay algo lo que tiene de ambiguo esta historia y tiene de retorcido, que esto sí que lo tiene la versión de Raffelson y que sí que me gusta, es un poco que se percibe dentro de ella algo turbio. Bueno, estoy buscando una palabra que no voy a hablar con ella siendo elegante, pero de hecho yo puedo adelantar ya cuál es mi escena favorita de la película y que es una escena que me impresiona mucho y es justo después del accidente gordo de coche, ella inmediatamente se quiere acostar con él. Están los dos heridos, tal, hechos polvos, sí, sí, sí. O sea, ella tiene ahí algo, un instinto muy animal que sale en estos momentos, más concretamente. Sí, por supuesto, no la pueden tener las otras presiones por las épocas, claro está. Pero ahí es justamente donde entra, perdona que te interrumpa, el acierto en la lección de Nicholson, que es muy carnal, transmite una animalidad que conecta rápidamente con esa sensualidad de ella. Yo creo que ahí está el acierto, es decir, es un poco la bella y la bestia, un poco, tiene también esa lectura. Sí, puede ser, puede ser. Un galán apolíneo plano, un guapito, no hubiera pegado. No, claro que no, claro que no. Entre otras cosas, porque no sería un antihéroe que va haciendo dedo de Chicago a San Francisco. Sí, pero le ves... A ella le impresiona la brutalidad de él, también. Pero la vez que la maltrata, o que es un maltrato, a ella le gusta. O le sigue el juego, ¿no? Ella tiene algo... Y es cuando más le... Ella tiene un toque masoquista, está claro. Sí. Pero esto es lo contrario al marido. Que probablemente el marido no se lo va a dar. Que respeta y tal, no sé. De hecho, ahora si se hiciese así tal cual, sería bastante polémica. Ciertas escenas son muy fuertes. Sí, sí, no hay escenas realmente duras. Muy fuertes. Ya no por lo que enseñan o no, sino por la... Por la violencia. Sí, la violencia. Sí, hay cierta violencia en la relación que... Hay violencia, pero luego, si os fijáis, hay toda una evolución y un giro. Sobre todo cuando ella vuelve de... Porque hay un momento que ella toma las riendas y lo maltrata a él. Psicológicamente, de esta noche no quiero hacer el amor, etc. Como que luego ella, como que le pide perdón. Dice, estaba haciendo de nuestra vida un infierno. Cuando nada más deshacerse del marido del griego, hay una fase de crisis que ya como que se aleja, se enfría la cosa. Y cuando vuelve del duelo de enterrar a su madre, creo que es, ¿no? Todo de negro, rubricando un poco el aspecto de tragedia griega que tiene todo el rato. De repente, hay una entrega que ya no es la carnalidad sexual, brutal, de esa escena misma, de tu escena favorita, que es Eros y Tannatos, sino que de repente hay un giro hacia lo que parece amor. Claro, porque hay una transformación que es física y biológica también. Y es que ella está embarazada y ya lo sabe. Entonces, su mente como que hace clic y cambia el comportamiento. La de ella y la de él. Sí, él también. Cuando le dice, ¿qué gentil te has vuelto? ¿Qué detalles tienes? Ya no es un tipo rudo, duro. Y de hecho, ella le prueba. Ahí está un poco la paradoja de la historia, ¿no? Es decir, cuando estos, entre comillas, se han civilizado, se han vuelto buenos, es cuando viene el destino y les castiga por todo lo que han hecho antes. Además, les había avisado como el cartero, porque si os fijáis, hemos visto, hay una escena en la que hay un beso inicial de todo río y tal que está a punto de costarles la vida. Y luego, el beso, digamos, puro de cuando ya están casados, todo legitimado, hay un hijo en camino, tal y cual, hay un cambio positivo en la relación, les cuesta la vida, bueno, les cuesta la vida a ella, sale despedida. Y a él también, porque luego le ejecutan, que es lo que no vemos en esta película. Que está en la novela de Cain Crow, creo. Sí, sí, sí. Ya mueren los dos. Vamos, el cartero da la notificación. Claro, lo que pasa es que es verdad que en los años 40, esta lectura moral era muy impactante para el público, porque tenía que ser evidente, no tenía que haber ninguna duda. Y aquí ya, bueno, es como que han cargado más las cintas en otros elementos de la película, como puede ser el erótico, o el violento, o el... Sí, pero que al final la sensación que te queda es esa, ¿no? Cuando acaba la película, dice, pues ya está, es que le ha llegado el castigo. Claro. La desolación. Ya no es que le vayan a matar, es que ya la desolación de él. Está ya muerto, es una desolación, es inconsolable, porque justo la pierde cuando ha descubierto que es imprescindible para él. Lo que pasa es que al final son personajes que desde el principio de la película están marcados, o sea, tú sabes que no pueden terminar bien de ninguna manera. Entonces, bueno, realmente cuando llega ese momento final, o sea, esta película hubiera sido imposible de creer si hubiera terminado todo bien y hubieran tenido su niñito y los tres felices ahí en la casa, hubiera sido ridículo, ¿no? Entonces, bueno, al final es como tienen que acabar, como acaban estas películas del género negro, ¿no? Claro, y luego es el esquema de Keynes, de la narrativa de Kane, que bueno, es curioso. Yo creo que leí casi todas las novelas de Kane en aquella colección que era imitando un poco el formato de Pulp en los 80, en Bruguera, del Club del Misterio, creo que se llamaba, y bueno, es impagable lo que se recopiló allí y están casi todas y se ha llevado como 30 veces al cine, a la pantalla de su narrativa, como bien mencionabas, con perdición quizá como la más destacada por ser de Billy Wilder porque es una joya de él, pero en un nivel muy exceso, películas como la que acabamos de ver hoy. Y sin embargo, Kane, que tuvo su época de estancia en Hollywood, como Scott Fitzgerald, por ejemplo, solo consiguió, creo, colocar tres guiones con participación suya. O sea, participó en innumerables proyectos, que era lo habitual en Hollywood, tenía su oficina, que eso se ha visto en muchas películas, ¿no? Trabajaban como si fueran oficinistas y tal, y no triunfó en Hollywood. En cambio, sobre todo post-mortem, pero ya en vida, sus novelas se adaptaron profusamente, es una de las grandes paradojas, cosa que pasó también con Scott Fitzgerald, que como lo cuentan historias de Paz Hobby, un libro muy recomendable, ¿no? Que cuenta con un trasunto que se inventa, que es Paz Hobby, cuenta la trayectoria de un guionista en Hollywood en los años 30, 40 y tal, y no le fue nada bien en Hollywood, y sin embargo, sus películas, el gran Gatsby, etc, etc, no dejan de adaptarse cíclicamente, ¿no? Es cierto. Es muy curioso y como paralógico. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escena de la peli. Bueno, yo ya he comentado cuál es la escena que más me gusta. Es verdad que esta película, en general, a mí no me entusiasma, ya lo puedo decir. Me parece que Rafelson no es un buen director, y que la película... Admiro más la producción de esta película, por ejemplo, que la dirección. Entonces, hay momentos de esta película que me parece que tiene ciertas arritmias, falla el ritmo, hay cosas que no me las termino de creer bien, hay cosas de montaje que me parecen muy feas, hay planos que no me gustan nada. Es decir, es una película que, en general, no la destacaría por la dirección. Y yo creo que Rafelson era más bien, si debería pasar la historia por algo, yo creo que es por productor. De hecho, él participó, bueno, unos años antes, en el resurgir este del nuevo Hollywood, pero dentro de la corriente más alternativa, por así decirlo. Y luego, como director, hizo muy pocas películas, tampoco hizo demasiadas. Y, bueno, tuvo su época, principalmente este fue su gran éxito. Entonces, es una película que, en conjunto, yo no la considero una gran película, y menos aún si la comparo con las versiones anteriores. Pero es verdad que hay cosas que me gustan mucho. La producción me encanta, me gusta mucho el vestuario de la película, que no es de estas películas que a lo mejor tiene un vestuario llamativo, pero me encantan los vestidos y la forma en cómo está caracterizada Jessica Lange. Me encanta su pelo, me gustan mucho los decorados. O sea, hay una serie de cosas que me llaman mucho la atención de la película. Pero al mismo tiempo, sin dejar de resultar sensual y atractiva, ¿no? Porque la película es ella, entonces, bueno, yo cualquier plano que salga Jessica Lange, ella me parece maravilloso. Alberto. Yo voy a romper una pequeña lanza a favor de Bob Ruffleson, pero no porque sea un gran director, pero yo he visto, a mí hay dos películas que me gustan mucho de él, la parte de esta que estoy un poco con él, me gusta, pero no me entusiasma. Dejémoslo ahí. A mí me gusta muchísimo una película que se llama Las montañas de la luna, que es sobre el doctor Livingston, sobre los viajes en África y tal. Está muy, muy bien. Es una película de aventuras de los 80, bastante desconocida y muy interesante. Y luego trae Jack Nicholson anterior que se llama Mi vida es mi vida, del 71. Es que ha trabajado, no lo hemos dicho, ha trabajado mucho con Jack Nicholson. Y esa película está muy bien, sí, pero luego hay posteriores y tal, que no son tan la de sangre y vino, todas estas ya son muy negro, pero irregulares. Pero esa Mi vida es mi vida, creo que se llama así, es muy buena, muy buena película. Al inicio de los 70, del 95. Muy de su época, sí. Muy de su época, pero muy interesante. Y de esta película lo que más me gusta, aparte de la fotografía, la música también me gusta bastante. Me sorprende mucho el primer intento de asesinato, me parece, porque de hecho me lo creo más que en otras. O sea, esto de intentar matarle y pasa una cosa al destino, como lo del gato. Es una chapuza total, ¿no? No, pero ya le ayudan, llama al hospital, llama al hospital. Claro, porque de repente se va la luz y dices, tu madre mía, esto es un desastre. Claro, o sea, esto, ¿por qué estamos haciendo el policía? O sea, claro, me gusta mucho como está planteado. Contéstanos, di algo. Claro, pero está muerto, la has matado. La has matado, como si fuese ahí, si era lo que habían planeado, ¿no? Claro, sí, pero es como también muy, te lo crees, ¿no? Porque, Dios mío, qué... Si nosotros, imagina, tenemos matada a nadie, intentamos matar a alguien y pasa de repente que se va la luz, que no sé qué, que le das medio mal. Yo qué sé, dices, pero qué estoy haciendo, pero qué estoy haciendo, llama al hospital, no sé qué. Y me gusta mucho ese tratamiento, que no se suele ver tanto. O sea, y de hecho, yo pensé que ahí lo mataban ya, la primera vez que la vi. No me imaginaba lo del coche, que luego tarda en venir y tal. Y de hecho, la película luego se alarga, se alarga, se alarga, y dice, ¿qué va a pasar más, no? Y está pasando otro rato cosas. Y resucita, y resucita. Pero vamos, yo creo que me quedo con esa escena, que llega el policía y hablan y tal, la tensión, no sé, el gato, tal. Sí, está muy bien, sí, sí. Y el gato, yo no recuerdo la novela, es pura casualidad, ¿no? No, en la película de Garnet también está el gato, ¿eh? Está premeditado como cuartada. Sí, sí. Vale, vale. Sí. Es que aquí queda como un poco aleatorio, o sea, tienes que imaginarte que… Bueno, el gato tiene una presencia en la película, en otras escenas, está justificado por el cambio de cartel, los fusibles, es decir, que bueno… Yo digo, el gato como cuartada… Es una casualidad creíble, dentro de lo que cabe, ¿no? Yo creo que es más casualidad que cuartada. Sí, no, pero que le sirve de cuartada. Es una casualidad, es que al final aquí el destino está presente en todos, en ese momento les… Es como que les está avisando también de, cuidado, no estáis haciendo bien, ¿eh? También es un poco aviso de… Sí, sí, porque además aparece cuando llega… Aviso para navegantes. Llega y no hagáis eso. Porque sabéis que los gatos tienen ese poder, ¿no? Se sacrifica para que no maten al griego y al final… Bueno, cuando viene Jack Nicholson, llega al sitio, aparece el gato de pronto por ahí, tiene esta presencia un poco… Y luego jugar con el gato, que luego aparece un puma. Es un puma, ¿no? También un gato que es de la familia, un felino. Es de la familia que sabéis que… Y de Angelica Justo, que es bastante felina. El incidente de la tomadora, no lo hemos mencionado. Bueno, la película justa. Sí, sí, eso. Es una digresión curiosísima. Como que… Me sobra un poco toda esa parte, no tiene mucho sentido. A mí me gusta. Yo creo que… Como que él intenta escapar de la atracción fatal de… Sí, pero… Yo creo que lo podrían haber resumido más… Decora. La película de Galen lo resumen más esa parte. Realmente es una arritmia de la película. Es interesante, pero esa arritmia. Y ahí se ve que es un seductor, no digo ya ni cosa que tiene, te seduce, pero el personaje… No, y que le interesa lo primario también, porque esta mujer tomadora de leones, no sé qué… Vuelve a verlo y le regala un puma, además. O sea, sí que… Pero le regala también como… Mostrando la infidelidad. Es que también el puma muestra como la infidelidad. Es la prueba de la infidelidad. Que le deja ahí en la cama. Lo hunde, pero yo creo que es como un regalo. Sí, es un regalo, pero… Envenenado, regalo. Fíjate que regalo un puma. Hay un momento muy bonito que le dice algo a Jack Nicholson. El puma. Lo dice un segundo de… Pobrecito, ahí en la jaula. Ya me lo escucho. Bueno, Antonio. Bueno, secuencia. Quiero romper otra lanza por Bob Rafferson. En fin, puntualizando un poco lo que anticipó David, que produjo películas tan maravillosas como Easy Rider o la The Last Picture Show de Bogdanovich. Es un pionero. Es un pionero de los 70 del nuevo cine. Y yo de niño, de niño, de niño, de niño, en la televisión en blanco y negro de finales de los 60 y tal, creo que vi un montón de episodios he leído por ahí que dirigidos por él de Los Monkeys, el grupo ese de laboratorio que hicieron, que era como una alternativa americana a Los Beatles y tenían su serie de televisión, que le pasaban aventuras y tal. Y creo que eran algunos, por lo menos, de Rafferson. Y de hecho, sí. Él fue el creador de la serie. Es de la generación de la televisión. Fue el creador de la serie, le triunfó muchísimo y de hecho su debut en el cine, su primera película, era con Los Monkeys. Ah, no. ¿Ves? Ignoraba el... Bueno, pues entonces es importante, Rafferson. Aunque no nos guste mucho suelección. Bueno, pero había que ver ahora la película, ¿eh? No, pero ya solo por haber producido esas películas y tal. No, no, es importante. Ya te digo que para mí yo creo que tiene más relevancia como productor que como director. Pero ya digo, en la película de Los Monkeys ahora está muy bien. Esas películas eran muy fumables, incluidas. Yo ves ahora Help, de Richard Lester, que la vi hace poco y tal, y la verdad es que son... Han envejecido muy mal, ¿eh? Fue el gran boom del cine, de grupos... Pero de Los Monkeys es una absoluta maravilla. Ah, no, claro, totalmente. Me refería a las películas de grupillos o grupazos de música, ¿no? La solución de moda de esa época también. Yo vi una de Sony Chair, de William Friedkin. Ajá. Fíjate, o sea. Bueno, pues la escena para mí es una en la que está empezando el deseo imparable entre los dos. Y entonces ella ha bajado a verlo, porque ya no aguanta más. Y él, están ahí como en la vivienda de él o en el porche, como entre las sombras agazapados, besándose y se está oyendo al otro llamarla. Y hay un momento que un poco hay un cierto suspense porque él como que no desafía la orden patriarcal, ¿no? De él, de cora a cora. Y sigue abrazándola con deseo, efusivamente, y sonando ópera. Esa afición que tenía él con su gramófono y tal. Y esa escena me parece relevante porque anticipa un poco la transgresión. Ahí también aparece el gato. Y creo que aparece el gato. También aparece el gato. Es muy curioso que me sorprende que el personaje del griego del marido no es una persona celosa, o no se ve por lo menos los celos, que en otras películas sería, en plan, si estás casado con una mujer como Jessica Lange. ¿Sabes? Esto de Sofía, totalmente, se va, tal. Y no desconfía nunca de ella. Claro, y no es que esté en la inopia, que sea un tonto cornudo. Simplemente se fía de ella. Yo creo que es consciente de que él disfruta de ella y si ella disfruta por otro lado... Yo no sé si a este punto o seguramente confía... Yo no sé de eso, sí. Yo creo que hay una zona de ambigüedad ahí. Y luego igual que Sofía y... Es un hombre seguro de sí mismo, en general, ¿no? Y se cree realmente que no lo han agredido. Se ha hecho a sí mismo, tiene un negocio, tiene una mujer bonita... Guapa, claro. Pero él realmente se cree lo del accidente, o sea, que no lo han agredido. Yo creo que sí. Pero se lo cree y que le han salvado la vida. O su lente lo acepta. Frank es como un niño, es como un niño, porque de hecho está siempre protestando y de repente se le cae el cartel, se pone muy furioso. El otro le sugiere lo del neón, el nión, como dice él. Neón. Claro, luego se lo compra, pero... Sí, no, ya le dice, qué buena idea has tenido, ¿no? O sea, es como un niño al que hay que satisfacer todo el rato para que no dé guerra. Es lo que ha habido el fiscal cuando dice, ¿cómo que no lo habéis matado? Bueno, ya la he visto a ella. Claro. Sí, sí. Que da por hecho, ¿no? Que matarías por ella. Es tu móvil, chaval. Baja el seguro. Eso es fuerte también, ¿eh? Dar por hecho eso, que puedes matar por una mujer. Sí, sí. Acabo de verla. Acabo de verla así. Ne utiliza las que residencia. Bueno, nosotros no queremos que maten por ver el callejón de las maravillas, simplemente que estén ahí la próxima semana y ya está así, con eso nos conformamos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!